Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por Smart Gas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga Smart Gas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. ¿O no? O no. Otra vez, Lorena, tenemos el gusto de tenerte aquí en este maravilloso programa, su programa favorito. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Aquí yo estaba haciendo el rapor, ¿no? Novato. Chiste, chiste. ¿Cómo, cómo, cómo estableces un rapor así en plan? Por ejemplo, si tuvieras un programa, ¿cómo, cómo le hicieras tú para, para hacer todo más ameno previo a...? Si yo tuviera un programa, ¿cómo le haría para establecer rapor? Ajá. ¿Qué el rapor viene siendo? ¿Cómo? El rapor es un término que se utiliza para definir o para describir como el entorno de confianza, de tranquilidad, de buenahondismo que se da... Sí. Básicamente la esencia humana, ¿no? Sí. Básicamente, básicamente. Pero, pues, como con más, más empatía, más así, más comprensión hacia la otra persona. Y, pues, es un término que se usa en psicología, pero, pues, pasa en cualquier contexto, ¿no? En la vida cotidiana. O sea, en una entrevista de trabajo. Saludos a mis alumnas de entrevista ahorita. ¿Cómo? Que justo estamos hablando... Estoy con la materia de teoría y técnicas de entrevista, entonces hablamos mucho del rapor, pues, en una consulta, en cualquier situación. ¿Pero qué tipo de entrevista es? ¿O es como ambiguo? ¿Mi materia? Sí. En general, ¿no? Basado en la parte de entrevista psicológica, pero, por supuesto, aplicado a mis alumnas. Mis alumnas son nutriólogas. Que hoy es día el nutriólogo. Felicidades. Saludos a todos. Saludos a todos. Ya le mandé saludos ahí. Y a otras personas ahí. Sí. Y, pues, ahí como ayudarles a cómo, pues, entrevistar, ¿no? A sus consultantes y, pues, todo eso. Porque, al final, si tú vas a una primer sesión de nutrición, es una entrevista, ¿no? O sea, te hacen ahí todo el rollo de qué comiste, qué te gusta comer, qué no te gusta comer, qué hábitos tienes. Sí, a qué desagradico, a lo mejor. Ajá. Entonces, pues, en general, una entrevista, pero yo creo que es una materia bien importante porque, pues, ya no sabemos interagir. La de redacción también, ¿no? La de redacción. Sí, sí, sí. Importantísima. Sí, muy, muy importante aprender a redactar textos, a ponerles un formato adecuado para que se vean así. Últimamente están saliendo muchos memes del Mister Increíble. No sé si los has visto acá de que Mister Increíble reacciona. Ah, sí, sí, sí. Y que cada vez sale como... Más oscuro. Sí, más oscuro y acá. Me tocó ver uno de un currículum vitae, por ejemplo, que sale acá de que el ejemplo más perfecto y luego acá con una hoja de Word así como si fuera una, ¿sabes? En plan, una escrita así con Arial 12 y ya. Ya. Sin chiste. Da mucha risa, la verdad. Pero bueno, coméntame qué andas haciendo ahorita. O sea, sé que vienes de trabajar. Sé que salías de tu, no sé, cuál sea tu última tarea, ¿no? Pero sé que vienes de tu profesión. Pero he visto que estás muy activa en redes, publicando como capacitaciones nuevas. Tienes una que es de especialización en la identificación, valoración e intervención del comportamiento suicida. Claro, claro, claro. ¿Eso es lo que estás haciendo ahorita? O sea, ¿en eso te estás enfocando? Mira, el tema del suicidio, pues, es muy, muy importante, muy valioso, especialmente, pues, en lo que yo hago, en lo que es la psicología clínica. Y esa es una capacitación en la que estoy. No la estoy dando yo, sino la estoy tomando. Sí. Y, pues, sí, estoy bien emocionada con ese tema porque es un diplomado y va a durar como nueve meses. Entonces, estoy en lo del diplomado para, pues, entenderlo un poquito mejor. La terapia que yo trabajo, pues, me da como algunas bases para entenderlo. Pero hay una terapia que es la más apropiada, la que tiene mayor evidencia científica. Sí, que ahorita vamos a entrar en ese tema, ¿no? De que funciona para ello, que es la terapia dialéctico-conductual, la DBT. Ok. Entonces, este diplomado está basado en la DBT y por eso lo estoy tomando. ¿Y en qué consiste este tipo de terapia? La terapia dialéctico-conductual es una terapia conductual de tercera generación que, pues, se centra en entender los problemas... Bueno, los problemas de la vida de las personas más que trastornos, más que cuestiones ahí muy mentalistas. ¿Cómo se le dice ahí como... Ah, tiene un nombre así en plan de que tienes algo escondido. Sí, ¿no? ¿Cómo se le dice? Reprimido es la palabra. Así como que ese sentimiento se... o anécdotas y historias reprimidas, ¿no? Exacto. Entonces, más que considerarlo como una enfermedad incluso, ¿no? O sea, como una enfermedad mental, se basa en que las personas carecen de habilidades de afrontamiento, ¿no? Entonces, la DBT se encarga de enseñar o de entrenar incluso. O sea, es un entrenamiento a los consultantes en habilidades para afrontar sus emociones y pensamientos. Ok. Y estas deficiencias del paciente, en este caso, ¿vendrían arraigadas de qué tipo de... a lo mejor su estilo de vida? ¿O tiene alguna como historia detrás? No sé. Claro. Todo eso. O sea, ahí sí que es el contexto de vida de la persona. En contexto me refiero a su trabajo, a su entorno familiar, que es una de las cosas, pues, iniciales, ¿no? Pareja, amigos, incluso, pues, propias vivencias, ¿no? Que hayan sucedido en su vida previa, ¿no? Cuestiones traumáticas o dificultades, ¿no? Así cañonas. Y, pues, también como esta... Bueno, la DBT lo menciona como una vulnerabilidad biológica que nos habla de que hay personas a las que sí, o sea, sí somos más enojones, pues. O sea, sí somos más sensibles ahí por cuestiones. Más mamoncitos, ¿no? Ajá. Más piquis en cuestión, pero ya biológica, ¿no? De temperamento, de carácter, ese tipo de cuestiones. Entonces, es como un conjunto de estos elementos. No nada más se basa en la parte biológica, porque si no estaríamos cayendo como en otros modelos muy médicos de la atención psicológica o de la salud mental, sino todo este contexto. Sí, yo me acuerdo que cuando le comenté a uno de esas insopasques y me dejaban ir a terapia y me dijeron, no, es que nos da miedo que te empiecen a dar medicamento y así. Ajá. Y fue como, pero, ¿qué no les supone que eso es otra cosa? O sea, que es una rama diferente. O sea, ¿cómo se relaciona ese... O sea, ¿cómo es el lazo del medicamento y de la terapia? O sea, ¿en qué momento se entrelazan? ¿En qué momento se separan? ¿Cómo funciona eso? Se unen por medio de la psiquiatría. O sea, un psicólogo no receta medicamentos. Si en algún momento alguien le receta, un psicólogo le receta medicinas, huyan, corran, cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Y repórterlo también. Y claro. Digo, sí. Bueno, expónganlo en redes sociales, que no se... Cáncélenlo, cáncelenlo. Allí, ¿no? Como el... Pues no es lo ideal. Entonces se unen por medio de la psiquiatría, ¿no? O sea, de hecho, el... Nunca es al revés. O sea, uno no podría ir a psiquiatría directamente. No es lo ideal. Ocurre, ¿eh? Porque hay personas que dicen, no sé, me siento muy mal, tengo muchísima ansiedad y que, pues, por alguna razón no tienen como contexto de qué es la terapia o dicen, no, 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 lo mío es demasiado. No... La terapia no me lo va a solucionar. Entonces voy directo con el psiquiatra porque estamos acostumbrados a querer soluciones que sean así, ¿no? Como una aspirina. Sí, sí, de hecho, ese es un problema ahorita. O sea, tenemos el problema de la inmediatez, que no sé si en tu generación lo hayan tenido de una manera distinta. ¿Cuántos años tienes, Dan? 23. No estamos tan lejos. Sí, pues, pero, o sea, yo lo veo ahorita porque en el rango que yo vi como todo este... ¿Sabes? A lo mejor me tocó muy temprana edad, pues, el que las nuevas... El internet, para hacerlo resumido... El internet de las cosas. Fue como que se exponenció demasiado. Sí. Entonces ahora ya tenemos la necesidad de solventar todas nuestras necesidades en una inmediatez que no es... Al menos no se hubiera imaginado nunca, ¿no? En un entorno, pues, con generaciones más experimentadas. Ajá. Y, pues, así, o sea, tenemos el internet de Amazon, ahí está, queremos algo, lo compramos el mismo día, queremos ver algo, lo vemos el mismo, o sea, en el mismo ratito, pues, sí, es como... A lo mejor una parte de nuestra experiencia humana es no tener eso. Ok. Vivimos condicionados a la inmediatez, lamentablemente. Pero bueno, no te interrumpo. De alguna manera, fíjate, a pesar de que no estuviéramos como tan en contacto con esto en edades tempranas, pues ya nos habituamos a ello, ¿no? O sea, incluso, no sé, ¿qué te gusta? Mi mamá, ¿no? Ella es súper fan de los TikToks, ahí está, dale, 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 viendo... ¿De qué video? Así que se agarra sola. Ni sola. No tiene un tipo de TikTok. ¿TikTok no sabe que le gusta todavía? No, o sea, sí, pero se pone a ver las cosas... Así todo lo quiere rápido también, ¿no? Sí, es que es una aberración TikTok. O sea, TikTok es una joya de... O sea, sabe lo que quiere es TikTok. Yo a veces cuando entro digo, ay, no, ya llevo dos horas aquí y así, y no supe ni para qué entré. A veces no entiendo cómo puede llegar a distraernos tanto... O sea, es como magia. Más bien es como una cuestión de esto que mencionas, ¿no? La parte inmediata de que es un video cortito, que te distrae, que por supuesto el algoritmo aprende de tu comportamiento en la aplicación. Entonces, pues por supuesto que puedes pasar horas ahí. Y por eso la capacidad de retención también se ve afectada por este tipo de medios. Que, o sea, no sé qué tan... No sé cómo se saque como que la investigación del tiempo, de la capacidad de retención de una persona, pero he visto análisis de canciones y mencionan mucho el término este porque tratan de añadir elementos cada cierto tiempo para que tú tengas la sensación de que es algo nuevo. Entonces, esa estadística de la capacidad de retención pues la estén cubriendo, ¿no? Ok. Como estrategia. Órale, ¿no? Pues no sabía. Pues bueno, ahí está un datillo ahí. Un dato nuevo. Ajá. Pero sí, estabas comentando del lazo entre lo químico y lo terapéutico. La parte de la terapia y el fármaco, ¿no? Tú me preguntabas sobre eso y yo te decía que el medio pues es la psiquiatría, que no siempre las personas acuden directamente, o sea, como que llevan este escaloncito, ¿no? De voy primero con el psicólogo, voy primero a la terapia y después voy con el psiquiatra, que yo en mi punto de vista muy personal considero que sería lo ideal. Acudir a la terapia, hacemos una evaluación porque pues no nada más es ir y platicar y sacar tus choros, ¿no? O sea, es que realmente hay evaluación, tenemos un tratamiento, tenemos todos pues unos pasos, ¿no? Protocolos. Y entonces en ese momento se evalúa o conforme vamos avanzando en qué se van presentando, pues no sé, ¿no? Comportamientos, dificultades, cuestiones ahí que van a marcar o que nos van a decir si es necesario pues hacer un lazo con un psiquiatra, ¿no? Entonces ya para eso pues hablamos, es algo que se le expone, ¿no? Al consultante, le digo, oye, ¿sabes qué? Mira, está pasando esto o veo que ta, 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 ta. Entonces ya consideramos ahí el referir al psiquiatra, pero pues no es nada más como que ahora le psiquiatra y te va, ¿no? Sino que es en conjunto, ¿no? Se trabaja la terapia con pues el acompañamiento farmacológico. Ok. Y un ejemplo de una intervención farmacológica, ¿cómo sería? O sea, si tú notas una característica, va así, lo consultas con el psiquiatra o, o sea, un ejemplo claro pues. Como te decía, ¿no? Hay momentos de la vida en las que las personas pues tienen como mucha ansiedad o han experimentado por primera vez en su vida un ataque de pánico. Entonces ya se pasaron por el cardiólogo, ya fueron, hicieron el testamento, ya dijeron es que yo me voy a morir porque no sé si tú hayas en algún momento sentido. Sí. Un ataque de pánico, es horrible, de verdad es que sientes que mueres. Sí, sí, sí. Y, pues es entonces. Ya todo el set lo andas haciendo giras. Yo aquí destruyendo. Ya no van a volver a invitar. Destruyendo mi interior. Bueno, entonces voy a mejor sacar las manos y las voy a dejar aquí. Es que las muevo mucho, entonces es como... Ansiedad, pues ahí nace. Pues sí, o sea, sí, no te voy a decir que no, pero, pero no sé, estoy asombrándolo. No, estoy jugándolo. No, pues es que todos sentimos ansiedad, ¿no? Ok. Entonces, bueno, vuelvo a eso, ¿no? Un ataque de ansiedad y es entonces que las personas pues ya empiezan a ver, pues, verse limitadas en actividades, ¿no? A lo mejor una persona que lo siente, que experimenta un ataque de pánico, después desarrolla un trastorno de ansiedad por el mismo miedo a que te dé un ataque de pánico. Ok. Entonces, es que la vida se hace limitante, que ya no vas a tu trabajo, que no quieres salir con tus amigos porque todas maneras te sientes súper mal. Sí, como te deprimes, ¿no? Sería... Ajá. En el intento, pues, de no sentir esta ansiedad. Y, como te digo, es muy popular o se sabe muchísimo, pues, el rollo de la psiquiatría. Entonces, muchas personas dicen, pues, yo me voy con el psiquiatra y que me dé algo porque ya no quiero sentir esto. Y sí, por supuesto que el psiquiatra, si tú acudes, te va a decir, un buen psiquiatra te va a recomendar, oye, o sea, ahí te va, esto, o sea, sí, te va a hacer... Te va a hacer tu evaluación. Va a hacer tu evaluación y, pues, te va a decir, oye, es necesario también que, pues, consultes con un psicólogo. Pero, pues, sí, no sé, hay ansiolíticos, antidepresivos, bueno, ahí sí, ya no es mi tema en particular, no, no te sabría decir o dar ejemplos exactamente de cómo es que interviene un psiquiatra. Ajá. Como, ajá, cómo es la consulta. Pero sé que, y de muy cerquita, que hay psiquiatras que también aprenden a formarse en terapia, ¿no? O sea, tienen como que esta formación, por ejemplo, en DBT, muchos psiquiatras como para DBT y las habilidades que se necesitan, se necesita como que la atención multidisciplinaria. Entonces, pues, hay de todo, ¿no? Está el psiquiatra, está el psicólogo, está una persona que puede estar atendiendo solamente como por crisis, que son breves de 15 minutos, así como que por teléfono, por mensaje. Sí. Entonces, es todo un equipo que, pues, hace ahí el... La mancuerna. Ajá, la mancuerna o el trabajo con la persona. Y, pues, ya, ¿no? Es lo que haría un psiquiatra. Y te digo, hay psiquiatras que se forman en terapia porque también necesitan saber, pues, cuáles son los procesos, qué ocurren, de qué manera impactan. Sí. A lo mejor también, o sea, de ambos lados tienen que tener una noción de lo que sucede con su paciente. Sí, exactamente. Y, de hecho, hay comunicación. Ya que tenemos a... Por ejemplo, yo en mi consulta, si yo he derivado a una persona con la psiquiatra con la que trabajamos, que es la doctora Nora Rodríguez. Muy buena. Saludos. Y, pues, ya, ahí vamos platicando y vemos qué ves tú, qué onda, qué hacemos, qué pasó, si hay algún cambio en las dosis del medicamento y, bueno, todo eso. O sea, tú partes de la realización de que una persona está limitando su vida para poner en consulta si el ir con un psiquiatra es lo ideal. Sí, qué tanto los síntomas, ajá, o sea, qué tanto las emociones o las crisis o la manera en la que la persona se ve afectada en el día a día, ¿no? Pues en sus emociones y demás, como así, ok, tenemos que ver esto, ¿no? Y si ya hemos intentado técnicas o, bueno, todo lo que se trabaja en la terapia y vemos que se está logrando, pero no con el mismo efecto, o sea, no con el impacto que debería estar teniendo, es entonces que, pues, hacemos la evaluación de, ok, va. O bien, incluso, pues, también las personas que acuden a consulta dicen, es que yo creo que necesito ir al psiquiatra o tú qué opinas, qué me recomiendas, entonces ya lo platicamos, ¿no? O sea, no es nada más como que yo diga, tienes que ir al psiquiatra, sino es algo, es una conversación que se tiene y es una decisión que se toma en el contexto de la terapia. Y cuál es, cómo es la herramienta, bueno, no sé, es que la herramienta, es que, o sea, he visto muchos memes que dicen de que ir a terapia es como ir a recibir consejos, ok. Y, o sea, sé que es un meme porque, o sea, bueno, no, a ver, o sea, tengo la, la, yo veo los memes como un reflejo social, ¿sabes? Análisis de memes en el podcast que ya existe o no. Análisis de memes, uno, venga. Para mí los memes muchas veces tienen ese sustento de un problema social. Vemos el caso del Shrek buchón con la Fiona buchona. Vemos el caso del Mister Increíble también muchas veces. Entonces, al ver yo el tipo de memes de psicología, también vi un, no sé si te lo mandé, un TikTok de un, pues está básicamente el estereotipo este de que alguien entra y se sienta a ser escuchado y le dice que buenas, buenas tardes, este, ¿cómo está? El problema, el problema son tus padres. Ah, ok, gracias, nos vemos la siguiente semana. Entonces, sí, o sea, sé que está ahí por algo, pues, y tú como, pues, ya tienes cinco años en CIDEP, o sea, le felicidades, cinco años ahí trabajando en CIDEPs, pues, ¿cómo es realmente el trabajo de un terapeuta? Que no creo que solamente sea dar consejos, pero, pues, está ese estigma, ¿no? Sí, no, esa parte es algo con lo que tenemos luchando, creo yo, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque viene, y de nueva cuenta, viene mi reniego, ¿no? De, pues, estilos de terapia que eran así nomás, ¿no? Me siento y hablo y hablo y hablo, o este terapeuta que es súper sabio, así, que tiene la barba y todo. Y, pues, la cosa no va por ahí, ¿no? Más bien la terapia es un entrenamiento. Ok. O sea, es un entrenamiento como tal, al menos desde el modelo en el que yo trabajo, pues, sí, por supuesto que hablamos, que ejemplificamos con situaciones de la vida de la persona. Oye, no, pues, me pasó esto, o hice tal, ¿no? O sea, como de... Sí, le muestran un panorama de posibilidades para que pueda salir adelante con, pues, con decisión. Claro. Que sienta que tiene el control de su vida. Es que, de hecho, se tiene, ¿no? O sea, todos tenemos el control de nuestra vida. El asunto es que hay momentos en los que, pues, tambaleamos, ¿no? O sea, nos sentimos perdidos o son, de nueva cuenta, las dificultades emocionales tan intensas que siento que no tengo el control, se me olvida, pero sí que lo tengo. Y, de hecho, pues, eso es lo que trabajamos en la terapia, ¿no? El de que, hey, es que tú vamos, de alguna manera, responsabilizando a mis emociones, a mis pensamientos. Como es que no me deja, por ejemplo, la ansiedad no me deja vivir, ¿no? La ansiedad no me deja ir a trabajar o no me deja estar tranquila en casa. Bueno, entiendo que eso sea súper difícil y se busca validar al 100% todo eso porque es real, ¿no? Sí, sí, con lo que lo platicamos en el primer episodio, que si no lo han visto, vayan a verlo. Que, pues, estamos en una sociedad que todavía reprime ese tipo de sentimientos porque ejemplifican algo extra como para decir, si él puede, tú puedes, ¿sabes? Claro. Y, pues, cada quien está como que en su lucha, en su mundo y, pues, es válido sentir todo. Sí, y es, como te digo, una lucha real, pero, pues, justo parte de que no podemos controlar justo eso, todo lo que sentimos y lo que sí podemos controlar, pues, son nuestras acciones. Cómo es que yo respondo a la ansiedad cuando me llega, ¿no? Cómo es que yo respondo a todo eso que siento cuando me toca exponer en clase, cuando tengo que subirme a un camión, cuando tengo que volver... Cuando tengo que decir bajan del camión. Cuando tengo que decir bajan o cuando tengo que, no sé, volver al hospital o volver a la escuela después de todo el tiempo encerrados, o sea, todo eso, ¿no? Sí. Ok. Tiene sentido. Pero, o sea, lo dices como entrenamiento porque de alguna manera se establece una rutina o una tarea. O sea, ¿cómo se maneja eso? En la terapia, claro que hay tareas. O sea, algo que yo les digo siempre a las personas que acuden por primera vez a consulta conmigo es que la terapia ocurre no en el consultorio. O sea, la terapia ocurre en el día a día. Ocurre cuando tú sientes lo que sientes si piensas lo que piensas, ¿no? Entonces, sí, sí se dejan tareas, sí practicamos, hacemos ejercicios durante la sesión de una hora. Pero el rollo es hacerlo allá en tu casa, allá cuando, pues, te sientes mal, allá cuando tu mamá te dice todas estas cosas. O sea, esa es, desde mi punto de vista, la terapia. Entonces, en la sesión se busca, pues sí, como te digo, ejemplificando con estas circunstancias de la vida de la persona qué estrategias, qué habilidades son las que serían más adecuadas para lo que pasa. Y entonces, pues, ya llevártelo a la práctica, ¿no? Sí, que una de las cosas que también he encontrado en tu perfil últimamente desde la primera vez que viniste es un post acerca de establecer límites. ¿Qué vendría siendo esa estrategia? Bueno, esa estrategia como tal, no sé si le llamaría así, sino más bien creo que... Consejo. Pues es un... No, es que no, no es como un consejo. Bueno, puede... Todo lo que está en mi Instagram, en mi Facebook son consejos, ¿no? O sea, eso sí es a la población en general. No es una terapia. Tengo un disclaimer ahí en mis historias destacadas. Esto no es terapia, ¿no? O sea, si tienes alguna situación compleja, acude a un psicólogo. Pero pues sí busco como basarme en las circunstancias más comunes que nos ocurren, ¿no? Entonces, establecer límites es algo muy necesario porque a pesar de que en los últimos tiempos nos hemos hecho como más individualistas, como que somos más conscientes de nuestras necesidades, de nuestros proyectos, de movernos hacia ello, todavía nos cuesta mucho, mucho trabajo dejar de lado lo que los demás quieren, quieren que yo haga, si se van a sentir bien o mal, si yo hago digo tal cosa. O sea, entonces, se ha... ¿Cómo te digo? Se ha popularizado también una cuestión de que no, es que las personas pues no respetan los límites, ¿no? O sea, se pasan y red flags, ¿no? Y todo ese rollo. Sí, ¿cómo ves tú eso? O sea, cada vez que sale algo nuevo en internet, tú estás como que... Sí, sí, así yo de... ¡Ay, Dios! Ok, en el caso de las red flags, yo creo que empezó como con una... ¿Sabes? Con un buen giro. Sí, claro. La intención era buenísima. Sí, sí, sí. Pero luego realmente se tornó como a burla y luego quién sabe si están jugando como en el lado de si estoy haciendo esto como en plan sátira, en plan meme o estoy haciendo esto realmente acá. O sea, en plan estoy expresando algo que para mí sí es una red flag, pero no tendría por qué ser una red flag. ¿Cómo fue tú ver el transcurso de ese movimiento de las red flags? No sé, mira. Algo que ya te había platicado es que yo tengo problemas con ese tipo de contenido que se hace como viral, ¿no? No creo que haya algo de este tipo de cosas que se popularizan de esta manera que realmente aporte, ¿no? Que ayude en un caso en particular y que de hecho, pues es por eso que invitamos a la gente a la terapia, ¿no? O sea, porque yo puedo publicar acerca, como dices, de los límites, pero a lo mejor lo que está descrito ahí, pues no aplica a tu caso en particular y si tú no puedes resolverlo porque está siendo muy difícil para ti, necesitas la ayuda de un profesional, ¿no? Y eso está bien. Entonces creo que ese tipo de contenido, y era mi problema precisamente, pues invita o aleja todavía más a la gente. Sí, es como, ah, ok, red flag, rechazo. No es red flag, ¿qué hago? Sí. O sea, ¿se queda en la red flag? Hace poquito me encontré con un podcast que hablaba sobre los celos, ¿no? Ok. Entonces, hablaba sobre los celos y decía es que los celos son lo más bajo, lo más oscuro que existe. Si tú lo ves, ¿no? En la pareja, pues súper red flag. No lo permitas, no nada. Y yo así de que los celos son una enfermedad. Y yo de que, ay, güey. Y yo, ¿qué onda con esto? Y es cierto, ¿no? Y yo dije, perdón, soy una red flag, no me dejes. O sea, guau, guau, este discurso. Sí, porque está como muy ligado a este sentido de que la otra persona te pertenece, ¿no? Sí, entiendo de nueva cuenta las buenas intenciones del contenido, ¿no? Lo que hay detrás, como el poder, pues no, esta parte de notar o no permitir, pues, ciertos comportamientos, ciertas actitudes, que por supuesto eso está súper bien, pero ¿en qué momento asumimos que los celos son una enfermedad? O sea, si tú sientes celos, Dan, ¿estás enfermo? Pues no, o sea, por algo estoy sintiendo lo que siento, ¿no? O sea, son la cosa más natural del mundo, ¿no? Y claro, ¿no? Que los celos, y aquí volvemos, los celos por sí solos no le hacen daño a nadie. Que yo le queme la camioneta. Gran situación, ¿eh? Sí. A la persona con la que estoy viéndome escondidas. Ajá. Eso probablemente sí sería malo, ¿no? Hasta legalmente. Pero no son los celos, es lo que yo hice, son mis acciones, es la manera en la que yo respondo a esto. Sí, o la envidia, ¿no? También poniendo un ejemplo más claro, o sea, la envidia, pues, que estando ahí, pues, sucede. Pero si la envidia la llevas a estar agrediendo a alguien solamente por estar viviendo su vida, pues, veamos como que este sentido de que, ¿por qué? Claro. O sea, ¿por qué trazas esa línea, pues? Porque no ves el sentimiento, lo sientes y ves qué haces al respecto contigo, no con lo demás. Exacto. Entonces, pues, vuelvo a esa parte de los contenidos y demás. Sí, también pasó lo del, lo comentaste la vez pasada, así como un guiñito. Lo del impostor, ¿cómo se llama? Ah, sí. El síndrome del impostor. El síndrome del impostor. El súper nombre, ¿no? ¿Qué vendría siendo para ti el síndrome del impostor? ¿Hay una relación directa con lo que, con un comportamiento que tú como que analices? Pues, mira, esa parte de ponerle nombre a todo es como, como muy de humanos, ¿no? O sea, todo lo que queremos. Sí, sí, claro. O sea, y lo vamos a hablar ahorita también, pero, pero sí, es como para poder entender lo que está sucediendo con el mundo. Yo creo que tiene que ver con cuestiones más normales y que no, mira, es que esto es muy amplio, ¿no? Desde el modelo en el que yo trabajo, no hablamos de síndromes, no hablamos de trastornos, no hablamos de, bueno, sí de síntomas, sino más bien como esto que pasa, o sea, estos pensamientos, esta manera que yo tengo de interactuar con mis emociones. Cuando siento ansiedad, puede aplicar, lo puedo hacer exactamente lo mismo, hacer otras cosas, pero con la misma intención cuando siento tristeza, cuando siento celos. Entonces, más que sea parte de un, nada más, no, es que tienes esto, entonces tienes síndrome del impostor o tienes un trastorno de ansiedad. Y si no haces todo esto que dice el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, entonces no tienes. Entonces ya el psiquiatra del seguro ya no te puede atender, ¿sabes? Es como un problema grande al modelo médico de diagnósticos, así como de, ah, es que si tienes este lunar y creció y aparte tienes, ah, cáncer. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Tienes que ir a tomar quimios o que te tienen que hacer una biopsia y, bueno, millones de cosas. Pues no aplica igual a la salud psicológica. Entonces, durante muchos años se ha seguido este modelo de salud, modelo médico, a temas de psicología, temas emocionales y, pues, hay dificultades, ¿no? Entonces, una de esas dificultades son las etiquetas diagnósticas y, pues, vuelvo a esta parte. Exactamente. El síndrome del impostor, como se define, que la verdad es que ni siquiera lo he leído tan bien, es como esta incapacidad para contactar con tu seguridad, ¿no? O sea, como que te mereces lo que has hecho, como que tu trabajo es valioso, como que... Sí, validar lo que haces, básicamente, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, tener confianza en ti mismo y todo lo demás. Y yo creo que eso lo sentimos todos y no necesariamente hablamos del síndrome del impostor, ¿no? Digo, a mí me ha pasado tan bien. Sí. Y no es una red flag, ¿no? O sea... Claro. O lo viven personas que tienen... o que sienten ansiedad, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tengo que decir al respecto. Ok. ¿Qué otros te ha tocado presenciar así últimamente con estas famitas, ¿no? Que se hacen virales? O hasta ahí. Pues hasta ahí. Mira. Ah, pues el Blue Monday que acaba de ser... Ah, cierto, 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 cierto. Ok. ¿Qué es el Blue Monday? El Blue Monday es el día más triste del año, ¿no? Según una fórmula ahí matemática que hizo un... No sé si era psicólogo. La verdad es que no me acuerdo. Tengo un artículo en CIDEPS. Matemática. Wow. Tengo un artículo en la página de CIDEPS que se llama Blue Monday, si quieren ir a verlo. Ok. ¿Y en qué consiste...? O sea, ¿cómo llegaron a la conclusión de que había literalmente un día más triste del mundo? Sacaron un cálculo entre los días que habían pasado desde Navidad, ¿no? O sea, como que la gente se acabó en las fiestas y todos los brillitos y todo el Merry Christmas y Holy Jory y todo eso. Ajá. Entonces, eso fue uno de los términos. También que, pues a medida que se alejan los días de Navidad y entramos a los días de Enero, la gente se hace más consciente de que hay que pagar deudas porque se encharcaron para comprar regalos. Que, pues ya otra vez volvemos a la rutina. Es lunes, lo que implica volver al trabajo, o sea, empieza la semana. Entonces, esa es la fórmula que hicieron. Dijeron, ese es el día más triste del año. Y, pues ya ahí desarrollaron... No me acuerdo exactamente... No, no me acuerdo. Pero había algo así como de los teléfonos. Hicieron llamadas... O sea, le hablaron a la gente para preguntarle así como que se estaba sintiendo y ahí sacaron... Una consulta popular acá. Ajá. Y fue ahí como sacaron esta información. Y, pues, se dice que ese es el día más triste del año. Pero, pues, no es así, ¿no? Ajá. Es una falacia. Ajá. Y mucha gente, pues, así como que, ah, ok. No, pues sí, con razón estoy bien triste. Pues, claro que vas a estar triste si es lunes. Mercurio retrógrado, Lorena. Mercurio retrógrado. Exacto, ¿no? O sea... Imposible, ¿no? Imposible verlo de otra manera. Sí. Entonces, pues, bueno. Esa parte también es muy popular. Y, pues, se cree, ¿no? También existe un síndrome que se llama SAD. SAD, así como triste. Ok. Síndrome, ahora sí utilizaste la palabra. Sí, o sea, es que es el término, ¿no? Se llama... Bueno, no. No es un síndrome. Es un... Una condición. Es un trastorno. Es que el nombre está en inglés. Es seasonal. Afectional Disorder. Ok. Entonces, es como que... Desorden de... De las temporadas, ¿no? Sí. Entonces, se supone que aparte, o sea, primero que hay un lunes más triste del año porque es después de las fechas, pues, tú te pones triste antes de las fechas de Navidad, ¿no? Ok. Entonces, la gente que del programa se pone triste el viernes. Sí. Ok. Entonces, eso también pasa. El día más triste del podcast, ¿eh? Lo escucharon aquí. Qué extraño. O sea, ¿cómo llegaron a la conclusión mundial de que había un día más triste? Bueno, no mundial, ¿no? Eso fue en los Estados Unidos. Ah, sí. Pues, por eso. Mundial para ellos, ¿no? O sea... El centro del mundo de los Estados Unidos. Sí, sí, claro. Los Avengers están en todo el mundo, claro. Ellos van a salvarnos siempre. Elon Musk ahí también. Claro. No, no. Qué aberración, ¿eh? O sea... Sí. Y aparte, eso genera como histeria, ¿no? Social. Es como, como, no sé, como difundir una noticia errónea. Es como que la gente va a tomarla a su libre albedrío y va a decir, no, pues sí, y se va a exponenciar y exponenciar. Y a pesar de que sea falsa, pues, la gente termina creyéndolo, lo cual termina en cierto punto haciendo que sí sea verídico, ¿no? Que sí sea real. De hecho, creo que en algún momento, me siento mal porque no me acuerdo del dato bien, porque ese artículo ya lo escribí hace rato, pero creo que había incluso fines de mercadotecnia detrás de eso, ¿no? Como para vender algo. Ajá. Entonces... Como Navidad, ¿no? También eso pasa. Sí, todos nos pusimos de acuerdo para decidir que ese... O en Año Nuevo, ¿no? Todos nos pusimos de acuerdo para decidir que ese era el momento en el que el mundo daba una vuelta cuando, pues, en realidad, no es así. Sí. O sea... ¿Qué? Para empezar el tiempo. O sea, para empezar el tiempo nosotros inventamos para poder entender cómo funcionaba. Bueno, pero ya te pusiste muy filosófico. Muy característico, muy existencial, ¿no? Sí. Pero es que es cierto, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar, muchas cosas de las que tenemos como que un hábito son creadas con un fin específico, como el 14 de febrero. Sí, claro. Que no me acuerdo de la historia del 14 de febrero, pero me acuerdo que tenía que ver con una figura religiosa que se llamaba Valentín. Entonces tenía como un hábito de hacer esto y pues ya se quedó. El 14 de febrero es el día del amor. Sí, lo que pasa... La historia de San Valentín es este padre que casaba a los que no... Otros padres no querían casar. Así como que a los... Sí. Romo y Julieta. Había una historia más o menos de esas. Sí, a los incomprendidos socialmente. Ajá. Exacto. Que no aceptaban ahí su amor. Y ya por eso, pues, se le quedó como el San Valentín y por eso es como que el día del amor y la amistad y todo ese rollo. Sí. Dato que no sé por qué tengo aquí grabado. Lorena y de la manga, ¿no? Como si fuera magia. Pero me lo sé. Pues muy bien. Y pues ahí está. O sea, lo vemos y ahora San Valentín nadie sabe quién es a lo mejor. Y bueno, ahora sí lo saben. Pero la gente pues como que nomás se queda con la idea esta de que comprar, 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 comprar. Sí, claro. Como Santa Claus también, ¿no? Sí, sí. Saint Claus allá en Alemania. Wow. Gran dato. Gran dato. Que también Santa Claus porque es rojo. O sea, porque la Coca-Cola lo inventó. Sí. O sea, Pepsi también al principio tenía su Santa Claus azul, pero ahí lo peló. Y ahora todos vemos como la figura de Santa Claus de que el hombre blanco. Ajá. Bueno, sí, blanco, caucásico, con barba viejito y de traje rojo. Pero así lo inventó Coca-Cola. Sí, sí, está cañón esa parte. Sí. El impacto, ¿no? No, deja tú. O sea, otra de las figuras que tenemos como que idealizadas. Jesús. Ok. Jesús no estaba mamado. O sea, el profesor no era blanco y no tenía ojos azules. O sea, desde ahí estábamos partiendo mal. Pero sí, es parte de como que este, ¿cómo se podría decir? Pensamiento colectivo que aceptamos de alguna u otra manera. Sí. Que también sirve este como que espacio para platicar acerca de eso, de cómo ha transformado el... No, no ha transformado, sino cómo han cambiado los tiempos y cómo antes las cosas que estaban regularizadas ya no están... Bueno, normalizadas, perdón. Ya no están tan normalizadas porque vimos que en realidad estaban afectando a alguien. Y eso sigue sucediendo hoy en día. Y platicando acerca de eso, ya que mencionamos todo lo que sí se debe de hacer en terapia, la vez pasada nos quedamos pendientes de platicar de lo que no se debe de hacer. Y para esto, pues, empezamos con la sección que yo denominé Freud no existe, son los papás. Pues sí. No sé si vean a Freud en la carrera. De que, no sé, para ejemplificar alguna situación que no se debe hacer. O para verlo como ejemplo. Entonces, no sé. ¿Cómo quieres empezar el tema de Freud? Ay, bueno. No me gustaría empezar. No, mentiras. Sí se ve mucho, 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 mucho a Freud en la carrera. Como te... Seguramente te platicaba. Para comer... Gran rola, ¿eh? Tintán ahí. Tintán, ¿no? Creo. La verdad, desconozco. Sí, me corrigen si no. Pero bueno, sí. Pero bueno. ¿Lo ven a Freud en la carrera como, oh, Freud, Dios? ¿O lo ven como, miren, no hagan esto? ¿O sí? No. ¿Sí lo ven como ejemplo? ¿Como referente? Sí, claro. Muy lamentablemente los programas educativos de psicología, al menos en la región, no están actualizados al 100%. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo en, pues, incluir, ¿no? Temática, pues, mucho más actual, con evidencia y, bueno, todo este rollo. Pero, pues, lamentablemente aún se siguen enseñando, pues, estos temas, ¿no? Ajá. Ah, y no nada más el problema es con Freud. O sea, no es que yo odio a Freud personalmente. Estamos hablando del psicoanálisis, ¿no? O sea, en este caso. Que fue algo, pues, fundamentado por Freud, basado en experiencias propias de tratar con gente por sus huevos. Sí. Y mira, en realidad, algo que sí que hay que reconocerle a Freud es que puso en el mapa la psicología, ¿no? O sea, de hecho, en algún... Bueno, en algún momento se le dijo a Freud el padre de la psicología. Incluso la gente lo conoce o psicología. Ah, sí, Freud, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, pues, la puso en el mapa por todo lo controvertida que fue su teoría, sus aplicaciones. Sí, que al principio era muy radical, ¿no? O sea, inclusive se hizo un culto a Freud porque era como que esta... Como este personaje anárquico que también estaba muy ligado a lo sexual y en ese momento era como muy sensible a ese tema. Y, pues, obviamente, la gente que notaba como que una... o tenía una inconformidad con el sistema reprimido, pues, apoyaba a Freud para poder estar en sus hombros, ¿no? De que estoy haciendo algo al respecto apoyando a Freud. Claro. Entonces, como te digo, sí fue como un tema ahí medio loco en esos tiempos. O sea, ahí hubo quienes lo amaron, quienes lo odiaron. Y... pero al final, pues, sí, ¿no? Se habló de terapia. Se habló de psicoterapia. Se habló de curar pacientes, básicamente. Ajá. De atender ahí, pues, situaciones mentales, ¿no? En aquel momento. Que quién sabe si curó o no, pero... Pues, recomendaba cocaína, ¿no? O sea, desde ahí estamos partiendo de una... algo dudoso. Exacto. Y, pues, sí, ¿no? O sea, realmente se le sigue enseñando a los estudiantes la teoría psicosexual, el esquema de... de la personalidad, de... de Freud, ¿no? Y... y todo este rollo. Sí. No, el consciente, el pre-consciente, el inconsciente, el yo, el yo, el superyo. El... ¿cómo se llama? El este de Dipo. El complejo de Dipo. El complejo de Dipo. De Electra, todo eso. Que son bastante interesantes. O sea, sinceramente, si te pones a analizarlo, es como que a la madre. O sea, hay algo, a lo mejor, como humanos queriendo entender el mundo, pues, encontramos siempre como que algo con que relacionar las cosas que suceden y hacen clic en nuestra cabeza y es como que, ok. Y sentimos una realización porque entendemos algo entre comillas, pero, pues, no sabemos si eso... con las prácticas de Freud, pues, ya nos dimos cuenta que no están sustentados con un método científico en sí. Sin embargo, pues, es interesante. Sí. Y es interesantísimo, ¿no? Realmente... Sí. Pues, qué padre decir... No, mentiras, ¿no? No, no, qué padre. Ni siquiera puedo pensar... Qué padre decir que Freud decía que todos teníamos un complejo porque no teníamos pene, ¿sabes? Ajá, o sea, no. Pero... O que todo venía relacionado con el apego sexual, ¿no? Que teníamos también. O los sueños también. Es como que... La interpretación de los sueños, todo eso, todas esas locuras, pues, vienen de ahí. Y realmente es que se siguen enseñando. O sea, a mí me lo enseñaron cuando yo estudié y sé que... O sea, tú en un momento defendías a Freud, decías Freud. No, jamás. Eso es algo de lo que yo puedo estar muy orgullosa. O sea, que desde siempre... ¿Qué fue lo que te hizo dar de Freud en una primera instancia? Lo que me hizo dar de Freud es que dije... Yo no creo que la psicología sea así de compleja. O sea, esto no puede ser así. ¿Por ejemplo, en un caso? ¿O cómo? Sí, o sea, es que había... Tenía un profe que sigue dando clases ahí. De dudosa... Procedencia. Procedencia, sí, exacto. Dudosa ética profesional. Exacto. Y de todo. Y, pues, bueno. Bueno, y él se aventaba unos choros. Para empezar llegaba a la clase. O sea, a dar clase. No llegaba con un libro. Llegaba con su libreta. Con una libreta de apuntes. Y con eso daba la clase. Bien a los Darwin, ¿no? Acá. Y así de... Y, bueno, ¿no? Se ponía... Ya ni siquiera me acuerdo que... Yo nunca le presté atención, ¿no? Por supuesto. Ok. Y ahí... ¿La clase era exclusivamente de Freud? ¿O del psicoanálisis? ¿O cómo? No hay de que ir a la clase. Es que no me puedo acordar. No sé si era... No era de adicciones. No era... No sé. Era alguna temática. Ya estábamos en la clínica, ¿no? Ya casi al final de la carrera. Y... Pues llegaba él con su libreta. Y decía cosas. Y no sé. Por ejemplo. Porque no nada más. Pues Freud se relaciona con el psicoanálisis. Ajá, está bacán. Hay otros. Ajá, Jung. Entonces, yo recuerdo que decía cosas como... No sé. Vayan a hacer una interpretación de... Planteaba... Hablaba, hablaba, hablaba. Planteaba una situación. Y luego, bueno, interprétenlo. Relacionenlo ahí con la teoría. Y yo, ok. Entonces, yo me ponía y escribía tontadas. Y agarraba mi teléfono. Y me ponía a ver en internet. A ver. Porque... ¿Está bien esto? O sea, incluso... Imagínate. Sí. ¿Qué punto de referencia? O sea, ¿cómo vas a confiar en algo a lo que el alumno va a ir a ser profe? ¿Está bien esto? O sea, en un problema matemático está bien, ¿no? Y checas el... El profe va a checar tu procedimiento. Te va a decir si está bien. O mira, aquí te faltó un decimal, ¿no? O lo que sea. Sí. O lo pasas de negativo o algo así. Ajá. Pero... O sea, desde ahí... Red flag. Sí, sí, sí. Entonces... Sí. Red flag con tu profesor. Checa... Acuérdate de lo que decía Jung, por ejemplo. Ah, ok. Y ya yo me metí acá y que... Jung. Jung y... No sé qué me encontraba. Lo primero que me encontraba en Google y ya yo escribía... Está bien, sí. Muy bien. Explícale a tal persona. Ok. Te lo juro que eso me pasó. Y... Y me daba mucha risa porque mis interpretaciones eran las más padres. Pues, o sea, el profe de que... Uh, sí. Sí, el más rollo te quemado, ¿no? Sí, yo de... Sí, porque, o sea... Por empezar, el dilema de Dipo es como... No... O sea, sí entiendo que hay una falta de cariño, ¿no? Por parte de la madre, que es algo así, ¿no? O sea, que es más relacionado. Me acuerdo que es así porque vi un análisis a una canción de Luis Miguel. Y, pues, trataron a Luis Miguel como que con esta figura de que le faltó siempre una madre. De que faltó su mamá. Y que nunca resolvió qué sucedió con su madre. Entonces, siempre está como en busca de la aprobación del sexo femenino. Y por eso nunca ha podido encontrar su... Una estabilidad con una relación. Porque nunca dejó de su madre detrás. Y así... Y es como... Ok, pero ¿no será porque no ha sucedido ella? ¿O tendrá otros problemas ahí personalmente? Sí, o sea, se deja completamente fuera el contexto, ¿no? O sea... Ajá. Y lo relacionas directamente con eso y sin tener... ¿Cómo lo confirmas? O sea, si la persona ya te dice... No, pues, de esto no. Exacto. Exactamente. ¿Qué le vas a decir? No es cierto. Entonces, o sea... Yo creo que es parte de la... ¿Cómo se puede decir? La manera en qué tan manipulable es el psicoanálisis como para tener... Como manejar los sentimientos de la otra persona. Pues, como que manipular lo que piensa. Sí. Es una terapia súper, súper problemática en ese sentido, ¿no? Ha habido muchos casos. El más conocido fue de un psicoanalista en Guadalajara. No sé si te enteraste. Se llama Gabriel Vallejo. Y él abusó sexualmente de su propia hija, de su hijastra. Tenía relaciones sexuales con sus pacientes por esta misma vulnerabilidad emocional. Y por lo que los procesos de la terapia, pues, permiten, ¿no? O sea, es una cosa... Sí, como... Estás reprimida sexualmente. Déjame, te ayudo. Exacto. ¿Qué pedo? Entonces, es un problema. O sea, lo está buscando el FBI. No me acuerdo qué instancia. No, no. La Interpol. La Interpol. La Interpol porque tiene un montón de denuncias. Porque, obviamente, un montón de sus pacientes, pues, ya hablaron. Hablaron y esta chava que hizo público el caso es su hija y abusa sexualmente de ella desde los nueve años. No, mames. Entonces... Ajá. ¿Dónde está su Freud ahora? No, o sea, es que es horrible. Y así muchos casos, muchos que no conocemos y es problemático. Entonces, por este mismo de que sí, yo interpreto esto y entonces, o sea, ¿qué onda? Yo puedo tener muchísimas hipótesis sobre lo que le pasa a mi consultante, pero nada me va a decir mejor exactamente qué es lo que pasa que un análisis de su comportamiento. De qué pasa antes, qué pasa después y qué tanto sigue haciendo lo mismo, cómo impacta. O sea, eso es lo que a mí me dice si yo tengo razón o no. Pero en realidad no importa si yo tengo razón o no. Es cómo vamos a cambiar, cómo vamos a hacer, darte habilidades para que hagas un cambio en esto que no te gusta. Que también, o sea, te mencioné esto porque me acuerdo que quería... No sé si te dije cuando terminamos el episodio pasado que Paloma me dijo que te preguntara así, ¿cómo analizarías tú los personajes de Friends? Y es como, eso es psicoanálisis, compa. Y yo... Digo, se puede... No, sí. O sea, no tiene mucho sentido, pues, porque es crearte una imagen a lo que tú puedes comprender la situación, pero nunca vas a saber si es... Sí, o sea, el análisis sería de Lorenia, ¿no? De la psicóloga Lorenia, ¿sabes? Así es. Entonces, pues, no. No tiene mucha sentido. Sí, recuerdo que te dije, yo no hago eso. Sí. Que también en esa parte de... En ese tiempo de la historia estaba la... Bueno, no, creo que todavía sucede, pues, que tratamos de darle una explicación a todo lo que sucede cuando muchas veces no tendríamos... Para empezar no tendríamos por qué hacerlo, pero hay cosas que simplemente tienen que suceder y así funciona el mundo. Y nosotros tenemos que... O sea, nosotros intentamos siempre estar como que no, 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 es que tiene que haber un fundamento para todo lo que sucede. Y lo hemos muy ejemplificado en que los rumores de cuando alguien de repente tenía un... ¿Cómo se dice? Fair. Un amorío, ¿no? Ajá. Tenía múltiples relaciones sexuales con diferentes personas. Y decía, no, es que a ella le falta amor. O sea, por eso está buscando siempre con quién estar. Y ahora es al revés, es como de que por qué no exploras tu vida sexual, ¿sabes? O sea, si solamente tienes una persona o no has tenido relaciones sexuales, ¿por qué? O sea, te hace falta amor, te hace falta conocerte más. Es como que una cuestión humana, ¿no? El tratar de entender qué está sucediendo todo el tiempo. Claro. Sí, definitivamente. Y fíjate, esa parte que mencionas sobre cómo siempre estamos buscando explicaciones, entender... Pues es muy humano, o sea, es parte de... Al final la ciencia es eso, ¿no? Claro. O sea, la ciencia partió de entender el mundo. Exacto. Tenemos tantas teorías acerca de todo por esta condición que tenemos como humanos de que siempre estamos buscando la explicación, porque el entender es la cosa más gratificante que existe, ¿no? Sí, el sentir una realización acerca de algo que has hecho es como que sí. Lo entiendo, lo comprendo y puedo explicarlo y bueno, ¿no? Entonces, pues sí, ok. Pero pues sí, como dices, no todo tiene una explicación, ¿no? Y no puedes tratarlo como ciencia si es una experiencia propia, ¿no? Claro. Pero muchas personas en consulta es como que, ¿por qué me pasa esto? Y es que yo no entiendo por qué me pasa esto, por qué me siento así. Y es que, pues no hay mucho que entender, es que ya lo estás sintiendo. ¿Qué hacemos con eso? O sea, el por qué pasó, el en qué momento empezaste a sentirte de esta manera. Sí. Y a veces lo digo con esas palabras, a mí no me interesa. A mí me interesa saber qué es lo que está pasando, qué haces tú cuando esto llega. Porque aquí en el presente es donde sí tenemos la oportunidad de hacer cambios. Allá hace años que empezaste a sentirlo, ¿no? O sea, a lo mejor sí me ayuda a entenderlo un poco mejor, pero igual me sigue sin servir ahorita. Entonces, eso es una de las, de hecho, de las críticas que se le hace a los modelos conductuales, que el psicoanálisis u otras teorías que van como por ese rollo, le hacen a las terapias de conducta, ¿no? Es como de, no, es que solamente están por encimita, ¿no? Y no ven la profundidad de los síntomas y de lo que pasa. Sí. Tú no me ayudas. Es como ahorrarme tiempo. Sí. Y qué ojo, tampoco se trata de que la terapia sea así como que súper rápido. Sí, de que vamos a un meollo del asunto. Ajá, pero, pero pues sí, o sea, tampoco durará años. O sea, una persona en psicoanálisis puede durar 10 años. Sí. No, más, o sea, fácil, más años. Pero conozco gente que ha estado 10 años en psicoanálisis, ¿no? Entonces. Guau. De tu edad y tú como profesionista, ¿qué les dices? Es como que ya. O sea, pues... Ahí quedaste. No, o sea, es... Pues bueno, aquí hacemos las cosas distintas y no estamos esperando durar 10 años en terapia. Eso es lo que yo digo porque, pues, digo, tampoco es que me guste hablar mal de la terapia o del proceso previo que tuvo una persona, ¿no? O sea, en consulta jamás le voy a decir, mi hijo, amigo, date cuenta. Sí. Jamás se lo voy a decir. Lo voy a pensar quizás, pero, pues, no se lo diré. A ti sí te lo puedo decir. Ok. Me doy cuenta. ¿Cómo me ves? ¿Qué me analizarías ahorita? Ah, shit. Y es que... No, es que también tenemos como esta figura freudiana estigmatizada en lo visual, en el modo de ver el contenido. O sea, todos conocemos el ejemplo del angelito y del diablito, ¿no? Es como que, ok, Freud. Ahí está Freud. Todos tenemos la idea de la terapia de voy a ir a sentarme y voy a estar ahí. Freud. Es como que también los medios que hacen contenidos basados en Freud están ahí inmergidos en el sesgo que tiene la gente de cómo es la terapia en sí. Sí. Y también es desvalidante por lo mismo, creo yo. Sí, claro. Como te digo, esa noción que se tiene de la terapia de que estás en el diván y que se analiza y todo ese rollo, que se ha popularizado por las películas incluso, o sea, por todo, ¿no? Todo nos dice de eso. Pues sí, sí tratamos de ir quitando un poco esa idea. Y ahorita que estabas diciendo sobre las interpretaciones y todo eso, mi mamá me estaba comentando ayer, ayer en la mañana, que estaba viendo el análisis de una psicóloga. No sé, un caso que había pasado, no me acuerdo si en Colombia o... No me acuerdo qué había sucedido, pero un hijo mató a su mamá y a su hermano. Y los mató y a su mamá le la súper cuchilló, no sé, así el estómago. Sí, muy sádico el asunto. Súper sádico. Entonces, lo que la psicóloga estaba diciendo era que, pues como le tenía envidia, el hermano lo mató. Y se, obviamente, o sea, obviamente, esta envidia estaba súper comprobadísima porque el asesino, pues le había rajado ahí la panza. Entonces, ahí está donde no, pues... Ahí está el reflejo del comportamiento humano en su máximo esplendor. Sí, o sea, que no, aquí está la falta de amor desde el vientre, no sé qué. Sí, o sea, si lo hubiera cuchillado dos veces, no fuera así. No, si hubiera sido en los pies, bueno, o sea, y ya, pues ahí estoy como que... Escuché a mi mamá y yo le digo, mamá, no va por ahí la cosa. O no era psicóloga, o pues no, de plano no está por ahí. Ya me doy otros datos, ¿no? del caso que luego que dejó una carta. Bueno, hay un rollo que ella me estaba contando eso que había visto que le había parecido súper interesante. Y pues yo, obviamente, la escucho y ya le digo, la cosa no va por ahí, ¿no? Entonces, sí, sí, eso pasa. Eso pasa y fíjate, sale en la tele, mi mamá lo ve y entonces... Ay, no, es que la tele ahorita ya es... Quiero captar tu atención, no importa qué tengan que hacer, pero dame tu atención. Entonces, es un problema, es un problema porque eso es lo que se conoce de la psicología. Lo mismo que, como dices, ¿no? Sabemos al de Freud y ahí el de Iván y todo eso. Y se hacen series acerca de todo eso. Sí, sí, sí. Series y películas, ¿no? Sí. Hace algunos años salió una película en... Bueno, no me acuerdo en dónde salió, pero yo la vi en Netflix, que se llama To The Bone. Que es sobre trastornos de la conducta alimentaria. No sé si ya la viste. No, no la he visto. No, bueno. Pero también podemos platicar de eso. O sea, sirve de preámbulo. Sale Keanu Reeves. Keanu Reeves, ídolo, goat. Ok, con eso ya, todo bien. Entonces, retratan ahí la historia de una chica que tiene anorexia y pues ahí como que va a una casa donde se trata así como ese tipo de temas. Donde hay más chicas, ¿no? Que tienen, chicas y chicos que tienen trastornos de la conducta alimentaria. Como un... ¿Cómo se dice? Cuando se juntan varias personas, centro, ¿no? Pues... Con alcoholicos anónimos, pero de problemas de alimenticio. Más bien, es como un... ¿Un grupo? No, es como si fuera... Sí, es como una clínica. Una clínica, pero esos de... No es ambulatoria, pues ahí se quedaban y todo ese rollo. Se me olvidó ahorita la palabra. Pero pues bueno, algo así. Entonces, una casa y ahí está como que los terapeutas, tienen enfermeros, todo ese rollo. Como si fuera un asilo, pero pues no un asilo para personas de la tercera edad, sino para... Un centro de atención para terape... Bueno, para gente con problemas de TSA. Y bueno, todo va muy bien, todo marcha, exponen ahí como que todas las conductas problemáticas y como había ya intentado, no sé, distintas terapias, no habían funcionado. Y al final se salieron con una mamada de explicación, o sea... Sí. De... Ay no, es que me acorajé. Porque al final ella se cura, o sea, toca a fondo de que ella se va a morir porque pues obviamente no había tenido una mejoría, ¿no? En estos comportamientos y te voy a spoilear el final. Sí. Ni modo. Spoiler alert para todos. Ok. Al final lo que la salva, lo que le hace así como recuperar la chispa de la vida es que su mamá, no, es que su mamá la agarra y como que le da leche en un bibi y así como de... Y yo de que ¡Dios santo! ¿Qué es esto? No puedo creer que invertí como dos horas de mi vida en esto. Sí. ¿Cómo que no fue Keanu Reeves que la salvó? No, no. Que chale. Estuvo cerca, estuvo cerca Keanu Reeves, pero no lo hizo. Fue la leche materna. O sea, entonces imagínate, o sea, eso es lo que... Pues lo que están pasando. Consejos, si quieren arreglar su vida consiguen leche materna, pues. Yo sé. Entonces, esa parte es lo que digo, pues es problemático, ¿no? Y, pues, imagínate una persona que tiene cero conciencia de que hay terapias basadas en evidencia y terapias que no están basadas en evidencia. En un momento de vulnerabilidad donde están asustados, donde están cansados, están agotados de sentirse. Sí, pues no va a ponerse a cuestionar las cosas, ¿no? Es como que, pues, esto, ay, pues esto tomo, ¿no? Exacto. Y va a ver qué sale. Y va a tomar, lo peor es que va a tomar esa referencia como si fuera el todo, ¿sabes? Sí, no, y es que con justa razón, oye, pues estás yendo con un profesional, en teoría. En teoría. En teoría, o sea, estás yendo con un profesional y tú... Estás haciendo clases con un maestro que ha dado clases por 30 años, ¿no? En teoría. Sí, o sea, está cañón esa parte. Y esa es la cuestión que creo que como psicólogos, al menos en donde yo trabajo, pues tenemos muy, muy, muy en claro que, pues, nos da mucho coraje, nos da mucha impotencia el que... La falta de profesionalismo que se diambula alrededor. Sí, es un abuso, o sea, es un abuso a la confianza de las personas, es un abuso a todo, ¿no? Porque no nada más es el rollo de, yo hago la terapia que a mí se me da la gana, sino también es, pues, todo lo que está en el medio, o sea, te cobro mil varos... Es un lucro, ¿no? La sesión, y para tenerte hablando, la, 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 pues, óyeme. O te cobro más barato para que vengas conmigo y, pues, ya no, o sea, ya no, esa persona ya no confiaría como en otra institución, ¿no? Sí, o sea, es un problema muy amplio, muy amplio, que creo que, pues, por ejemplo, ahora que te menciono que estoy en ese... Bueno, tú me mencionabas, pero... Sí, el curso de... El diplomado, pues, me pone contenta porque justo hay muchas personas, o sea, el otro día estábamos en un Zoom y dijeron que éramos cinco mil tomándolo Y cinco mil personas cursando el diplomado y, pues, por supuesto, está basado en, pues, en la DBT, que es una terapia basada en evidencia Entonces dije yo, wow, qué padre que hay gente interesándose en esto, porque no nada más, o sea, no es exclusivo para psicólogos O sea, era para trabajadores sociales, médicos, consejeros, o sea, había gente de todo, de todas las profesiones, las profesiones relacionadas con el área de la salud O con la atención en servicios públicos y este rollo, entonces yo de que estaba, pero mira, contentísima de que hay gente que ya sabe cómo es O cómo, pues, es la mejor manera de abordar este tipo de temas Ok, pero eso siempre parte de una... ¿Cómo se puede decir? Reach out De una necesidad del paciente para resolver O tú, por ejemplo, si fueras un maestro que a clases pudieras tomar el curso sin tener una... un expediente, ¿no? De un alumno que tú tienes, pues, intervenir de alguna manera O sea, ¿cómo es el diplomado que consiste? Bueno, el diplomado, como te digo, aborda a personas que trabajan en instancias de salud, DIF, un MKPA, un MSISAME, todas esas organizaciones que trabajan, pues, problemas de violencia, drogas, de conducta, o sea, todo... Tratan estos temas, pero no necesariamente todos los participantes son psicólogos O sea, qué padre que hay muchos psicólogos que estamos tomando eso, porque, pues, ya tenemos otra noción Pero, al menos, las personas que no se dedican a ello, pues, ya saben, ok, ¿no? O sea, debo buscar a un terapeuta con estas características O, si yo sé... A ver, la psicóloga está haciendo... O sea, tengo manera de intervenir, pues Y en la parte de la atención, así como directamente, realmente puedes dirigirte... Aunque tú no seas el profesional... Del área El médico, pues, o el psicólogo, pues, sí puedes acercarte y entonces apoyarte en un médico O sea, es como el enlace, ¿no? Sí, o sea, aplicarlo... O sea, de alguna manera es para promover el que esto se conozca Sí Independientemente del giro que tengas tú profesionalmente, ¿no? O sea, cualquier persona podría tomarlo y algún día, no sé, platicando con alguien Relación a la red flag o el foco rojo, ¿no? Y dice, ok, pues, a lo mejor es bueno que le brinde yo me ayuda Llevándolo con alguien profesional, porque noté algo que no conlleva una buena relación consigo mismo Me doy cuenta de que, oye, el otro día dijiste esto y la verdad que me quedé con ello Entonces, pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás, no? ¿Quieres hablar con alguien? Y ya Y se nos fue hablar del TCA O sea, ahorita estamos hablando de la película, pero creo que es importante también platicar de esos temas Tú como psicóloga, ¿cómo lo ves? Porque a lo mejor, bueno, creo que es bastante normal el, como dices, como decíamos Desvalidar las sensaciones de la persona y, pues, no es justo obviamente Pero, o sea, ¿cómo es recibir a alguien con TCA? O como, a ver, ¿cómo lo puedo decir? No sé, o sea, platiquemos del TCA Así, así es simple Que vendría siendo un trastorno de conducta alimentaria Bueno, hay muchos No es como un TCA, sino que, pues, está la anorexia, bulimia, ortorexia, vigorexia, trastorno por atracón, trastorno de dismorfia corporal Bueno, ok Tiene una serie de características Hay mucho, ¿no? De imagen corporal cañonas que le, pues, generan a la persona que lo padece muchísima ansiedad, muchísima angustia, frustración, enojo Y entonces se orillan o se apoyan en conductas sumamente peligrosas, de riesgo cañón Pues que atentan tal cual contra su vida con la intención de bajar de peso Estar, pues, más guapos, más fuertes, todo eso Comer saludable, pero con una obsesión, pues, o sea, ese tipo de cosas Psiconalizado aquí Entonces, esa parte es la ortorexia, ¿no? La obsesión con la parte saludable, orgánica, todo eso Sí, fit Y, pues, lo que hace es un problema muy serio Es que es muy... Somos muy vulnerables a ello, especialmente cuando somos adolescentes ¿No? Que ya hablábamos de la adolescencia también Sí Es un tema al que estamos muy sensibles y que no... O sea, no nada más ocurre en los adolescentes, pero es la población más vulnerable Porque hay estadística y todo este rollo Sí, porque tenemos como que este... Todavía nos afecta mucho lo que dicen nosotros Sí Y afecta toda la vida, ¿no? Tal es el grado que hay personas, pues, con más edad Que también viven con trastornos de la conducta alimentaria Entonces, es muy limitante para las personas Porque a pesar de tener conciencia, ¿no? De que lo que hacen les está haciendo daño Que, pues, incluso van en contra, ¿no? De todo lo que se supone quieren alcanzar Que es verse bien, que es, o sea, como que estar... Sí, verse sanos, ¿no? Ajá, pues termina siendo un problema circular, ¿no? Entonces, esto es un TSA Y es muy difícil Es muy complejo para las personas que lo viven Es realmente muy difícil No encontraría manera de describirlo Salvo que es algo muy, muy frustrante Es sentirte impotente todo el tiempo Es estar en una lucha contigo mismo Y es difícil buscar ayuda, ¿no? Y cuando buscas ayuda Incluso estás como que en ese Voy, o sea, quiero hacerlo Pero no, mejor me regreso Y no, 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 quiero Es que no quiero que me ayudes, ¿no? Y estoy aquí, pero no quiero que me ayudes O sea, yo quiero ser delgada Entonces, es una situación cañona ¿Y cómo lo abordas tú? O sea, ¿cómo... Si llega alguien con esto ¿Qué es lo primero que haces? ¿O cómo lo tomas? Bueno, lo primero que hacemos Es un análisis funcional del comportamiento, ¿no? Sabemos, pues, cuáles son esos pensamientos Cuál es la experiencia que tiene la... Experiencia me refiero Pensamientos, emociones Sensaciones físicas Recuerdos, imágenes Todo eso, ¿no? Esa es la experiencia Que tiene la persona Que le está generando, pues, estas dificultades Hacia qué tipo de comportamientos la lleva Y qué pasa cuando ella hace esas cosas Entonces, muchas veces nos encontramos Con que, pues, las conductas compensatorias Como hacer ejercicio en exceso Vomitar, dejar de comer Contar calorías Bueno, todo lo que hacen Más que... O sea, sí perseguir el objetivo Como de quiero verme delgada Es que no quiero sentirme ansiosa O no me gusta sentirme gorda O no me gusta estar preocupada por mi cuerpo Entonces, hablamos de darle habilidades Para afrontar cuando esa emoción O esos pensamientos llegan Que se conviertan en habilidades de afrontamiento Mucho más adaptativas, ¿no? O sea, que no es Me autolesiono O porque también las autolesiones Van muy de la mano Con esto sea O dejo de comer O me voy y me hago Cinco horas, ¿no? De ejercicio Sino más bien Hago otro tipo de cosas, ¿no? Empezamos a trabajar con La apreciación Del cuerpo humano Desde... A ver, o sea Esto es lo que eres, ¿no? Y muchas cosas Un amigo que invité aquí al programa Me pasó un TikTok Que se supone que era como un... Un punto de Big Pop Un punto de que está muy de moda el Pop Te pasó algo Se supone que era un punto de vista Y que el video era tu cuerpo Y te estaba hablando a ti Y te decía ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me estás tratando así? Si yo nunca te he hecho nada malo Y sí, yo me quedé A la madre, o sea, sí es cierto ¿Por qué le hago esto así? Y yo creo que es un buen preámbulo Para platicar acerca del amor propio Ahorita que está también de moda El amor propio El sentir que tú lo puedes todo En las green flags, ¿no? O sea, ¿cómo parte uno a saber Si está teniendo un amor propio o no? ¿Qué vendría siendo el amor propio? Yo creo que eso es algo Que lo define cada quien Ok No creo que haya una definición general De amor propio O sea, para mí amor propio Puede ser Salir del consultorio Y llegar por mi cafecito Porque me lo merezco Porque he tenido un día difícil Y eso puede ser un gesto de amor Hacia mí Ok Como puede ser Ir a mi clase de ejercicio En la mañana O puede ser un A ver Como que Me estoy tratando mal, ¿no? O sea, como que Andas bien estresada A ver, cálmate tantito Sí En realidad es Es algo Que depende De De cada quien Y que lamentablemente También se ha popularizado Como es que El amor propio es Ese súper empoderamiento Este Ve y hazte el skin care Y ponte uñas Y cómprate cosas Porque te lo mereces Y todo eso No siempre es así O sea, como que Se ha ido por otro lado El decir Ah, sí, es que Amor propio Me compro Esto que está bien caro Que quería, ¿no? Creo que eso es Puede ser mucho más sencillo Que eso, ¿no? Como te digo A lo mejor Sí, me compro un café Pero me costó 30 pesos, ¿no? Y me gusta mucho el café Lo disfruto Como puede ser un Me voy a tomar Sé que estoy trabajando Y que tengo un montón De pendientes Que sí tengo Pero me voy a tomar Este ratito Esta media hora Un break Porque siento que lo necesito Y le voy a hablar A un ser querido Porque eso a mí Me llena mi corazoncito Entonces, pues Voy a cargar pilas Para poder seguir Con lo que estoy haciendo Y la relación con tu cuerpo ¿Cómo vendrías siendo Una relación óptima? Porque, o sea Hay mucha gente Que yo conozco Que se ha Que ha hecho cambios Corporales En ellos mismos Y los ha hecho Con un fin Ya sea estético Ya sea de necesidad propia He traído aquí Gente a Bárbara Fox Con Que se acaba de hacer La operación La operación De resignación sexual Básicamente Entonces, no sé Me queda esta Esta duda personal Como de que Hasta qué punto Yo siento que En mi cuerpo algo No No concuerda Con lo que yo quiero ver O sea Eso es Eso es una falta De amor propio O eso es una incomodidad Que yo tengo Y no sé si hay una respuesta Al respecto Pues Pero tú como Como del lado psicológico Como Como se Se aborda eso En la terapia No sé Ajá Fíjate Esa parte también Me peleé con el podcast Bueno es que yo escucho los podcast Y nomás me peleo O sea Realmente es como que los escucho Y estoy debatiendo En mi mente Que es interesante ¿No? De escuchar podcast Precisamente De oye No estoy congeniando con esto Pero ahora sé Que no Que esa idea No va con mis ideales O con mi ética de trabajo Sí O sea por algo están ahí Justo Pues Sigo mucho ese contenido ¿No? Como de temas De desarrollo personal De amor propio De autoconocimiento Y pues todo eso ¿No? Y por supuesto Que pues una parte importante De lo que consideramos Como amor propio Pues va Relacionado a nuestra imagen ¿No? O sea Como me veo Como está mi cuerpo Y algo que también Se ha popularizado Es esta Creo que los temas Van súper polarizados ¿No? O es O amas tu cuerpo radicalmente O lo súper odias También radicalmente Entonces yo creo que No somos así de rígidos Es que gente Entiendan Los humanos Vamos y venimos O sea El sentir Lo normal en los humanos Es un ir y venir Cañón en las emociones Entonces Creo que el amor propio Es entender y aceptar Que habrá momentos En el que te sientas Súper bien Que estés de acuerdo Que te sientas muy a gusto Con tu cuerpo Y habrá otros momentos En donde no lo sientas Y eso es normal Y está bien ¿No? O sea Pasa Y si llega un punto En el que tú dices Bueno Es que No me siento cómoda Con mi cuerpo Quisiera Que fuera distinto Hay algo que yo pueda hacer Al respecto Bueno quizás pudiera Hacer más ejercicio Vale Pues voy y hago ejercicio ¿No? Y si no es así También está bien O sea realmente Depende de la persona El hacer un cambio En su físico ¿No? Depende De la persona No hay como Algo que Que esté determinando Que a lo mejor Estás en un punto De tu vida Donde estás recibiendo Muchas cosas Y estás sensible Y ves eso Y como que es lo único Que puedes Cambiar Para como que ver Un resultado En tu vida Entonces decides hacerlo Y a lo mejor Te puedes arrepentir Y a lo mejor no O sea no hay algo Que termine eso Cada quien Tenemos valores distintos ¿No? Y no valores De el respeto Solidaridad Sino a qué le doy yo Valor en mi vida Que es importante Para mí ¿No? Hay personas que Pues dan Este valor ¿No? A la imagen Y eso es completamente Respetable Está bien ¿No? Pero pues no nada más Somos como nos vemos No nada más somos Lo que hacemos No nada más somos Las personas con las que estamos ¿No? Entonces es como que Todo un conjunto De cosas que son valiosas Que son importantes Y Si hay algo Que yo pueda hacer Que me acerque A la persona Que yo quiero ser En todos esos contextos Y lo hago Bien Yo creo que eso es amor propio Es dar pasos Hacia ser la persona Que quiere ser En cualquier contexto En cualquier ámbito Ok Tiene mucho sentido A mí me hace mucho sentido Y qué tan relacionado A esto del Mindfulness Por ejemplo O sea Ya ahorita que estamos Ligando esto De la radicalidad En el amor propio Y la radicalidad En el sentido contrario Al amor propio Este Qué tanto es El concepto Del Mindfulness ¿Qué vendría siendo El Mindfulness Para empezar? Para la gente que no sabe El Mindfulness Ahí andame con el clip acá Sí El Mindfulness O la atención plena Es una herramienta Es bueno Es una práctica ¿No? O sea Hay Mindfulness Para todo Es un tema muy popular Seguramente ya lo sabes ¿No? O sea Te encuentras TikToks Te encuentras en Instagram En Facebook Sí De otros lados Videos No lo sé El Mindfulness Es una práctica Que tiene sus bases En la meditación budista Ok Que significa Vivir el momento presente Con apertura Ok Tú sabes que la palabra Apertura Pues viene a estar abiertos ¿No? Sí ¿Abiertos a qué? A cualquier pensamiento Recuerdo Imagen Impulso De sensación física O emoción Todo eso forma parte De la experiencia ¿No? El detalle es que Pues no siempre nos damos cuenta De que eso pasa Porque estamos así Más enredados Con los pensamientos El haber creado El concepto de tiempo También como humanos Nos dio como que Esta libertad De poder recordar cosas En un momento Y justificar lo que Estamos haciendo En el presente Entre comillas Porque también es parte Del tiempo Y como que Nunca estamos realmente En el presente Pero se entiende Exacto Y ya así como que Ok es por eso Así es Entonces el Mindfulness Lo que busca es Pues que nosotros Estemos aquí Y ahora Con apertura ¿No? O sea Llega algo que no me gusta Y rápidamente busco Cambiarlo Controlarlo Lo juzgo Si me gusta o no Si tiene que estar o no Y la idea del Mindfulness Es tratarnos también Con más amabilidad Y con más compasión ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Eso no lo sabemos hacer Los humanos Una de las cosas Que yo destaco Acerca del Mindfulness Es que en primer lugar Nos ayuda con los procesos Atencionales Que ya decías hace rato Como que son cada vez Más breves Entonces La práctica de atención plena Que es la traducción Al español Nos permite Pues sí Desarrollar Mucho mejor Estas habilidades De atención sostenida También Nos ayuda a ser Más empáticos Amables Compasivos Con los demás Pero también Conciencia De que todos somos Como nosotros Pero en otro Contexto Sí A empatizar Pues en general Con nosotros Pero también Con nosotros mismos Que te digo Es lo más importante Porque se nos olvida Mucho hacer eso Yo puedo Ser la más comprensiva Si una de mis mejores amigas Está pasando por un mal momento Si se siente en crisis Y me dice No, es que No he hecho nada de mi vida Y todo eso Pero cuando yo pienso eso Digo Estás bien pendeja Sí No, o sea No has hecho nada Entonces No me trató Con amabilidad El coach No juega Y finalmente También nos ayuda A flexibilizar La respuesta Ante el malestar ¿No? Ok Te digo La respuesta es muy rígida Algo no me gusta Entonces yo O busco luchar Contra eso O controlarlo O salgo corriendo Lo evito Y eso es lo que Hace el mindfulness En la terapia Al menos en la terapia Que yo trabajo Es un componente Fundamental En todas mis sesiones De terapia Hacemos mindfulness El mindfulness Es la tarea El mindfulness Es vida Sí Tú eres el mindfulness Si tú eres mindfulness Yo la más fan Hay críticas Al respecto Por lo mismo De pues como ¿La aceptación radical o cómo? No, no No tanto eso Sino más bien En la comunidad científica En el Cómo se pueden comprobar Estos avances O sea Esa flexibilidad Ok O sea Todo este rollo Pero Pues sí ha habido Hay escalas pues O sea Hay Hay Se han desarrollado La terapia Sí Definitivamente Y además Si lo entendemos Desde el punto de vista Conductual Pues de alguna manera El mindfulness Es una estrategia Para exponer A las personas Es una técnica De exposición Al menos Ciertos ejercicios Exposición ¿Cómo? Exponer Para ti O exponer La realidad De lo que tú Estás viviendo No Exponer a la persona A las emociones O a las experiencias Adversas Por ejemplo Hay un ejercicio De atención plena Que se llama Meternos en el miedo Y básicamente Lo que busca Este ejercicio Es traer el malestar A propósito Y estamos Sintiéndonos Sintiéndonos mal 15 minutos Ok Lo más que se pueda Lo más intenso Es una exposición Y al final Pues consideramos Que sí podemos Soportar el malestar El asunto es Que como siempre Estamos luchando Pues se intensifica Y ahí se hace más difícil La diferencia es que Por medio del mindfulness Lo dejamos estar Duramos 15 minutos Sintiéndonos mal Y no pasa absolutamente nada Salvo que se me acelera El corazón Que siento apretado el cuerpo Que vienen todos los pensamientos Que estoy llorando Pero no pasa ahí Ok ¿Sabes con qué lo relaciono mucho yo? Con el ser niño Ajá O sea Si así lo veo yo Es como Ok Es una persona Y también se hace La comparación Como que Los de la tercera edad Ya viven como niños Sí Porque les vale madre todo Así de sencillo Mindfulness Es que te haga madre todo Tú vive Ajá Más o menos De hecho A mí me hizo sentido Porque Pues uno de los De las bondades Pues del mindfulness O lo que buscamos Es vivir La experiencia Del momento presente Pues con la misma curiosidad Y apertura Que lo hace un niño ¿No? Sí Con la misma inocencia Creo que es la palabra adecuada Sí Entonces o sea ¿Qué pasa? Los niños son curiosos Ven algo que no conocen Y No en todos los casos ¿No? Pero pues la gran mayoría Es a ver No lo conozco Y me acerco un poquito A lo mejor con un poco de miedo Lo que sea Pero me acerco Y estoy viendo A ver qué onda Y lo toco Y lo recibo ¿No? Y lo veo Como todo Cuando lo practico con niños Hay un ejercicio Porque también se hace con los niños ¿No? Hay un ejercicio Que se llama Vengo de Marte Ok Entonces Lo que hago Hace mucho que no lo hago Por cierto Es un ejercicio De atención plena Que combina Pues esta parte De De La respiración Y todo eso Pero con El tacto ¿No? Porque el mindfulness Se puede hacer con todos los sentidos Por esto mismo De la experiencia ¿No? En general Entonces A veces en mi consultorio Pues tengo cosillas Como no sé Un peluche Una muñeca O algo así Que tenga como textura Entonces A veces que agarro cosas Que así como que Un borrador El sacapuntes No sé Y lo que hacemos Es Se le dice al niño ¿No? O sea Imagínate Que eres un marciano ¿No? Entonces ¿Cómo eres? A ver ¿Cómo te verías? No pues tengo antenas Soy azul Soy verde No sé O sea Y Pues bueno Te voy a Voy a ponerte Un objeto En la mano Y tú Como eres un marciano Y no lo conoces Me vas a decir Todo lo que ves Todo lo que sientes ¿No? Y primero con los ojos cerrados Después con los ojos abiertos Y ahí está Entonces Hacemos la comparación De ¿Cómo Experimentamos El tocar un peluche? Cuando soy un marciano Que no sé ¿Qué es esto? Que lo desconozco Que le presto Toda mi atención Que le escribo Tiene pelitos Es suavecito Huele raro No sé A cuando digo Es un peluche ¿Por qué? Porque ya está el juicio Sí Hasta vemos tendencias En redes sociales De que ¿Qué hay en la caja? Así el típico juego Que sale en televisión También De que mete en alguna caja Y estás ahí como O sea Hasta te causa intriga Saber qué es A pesar de que ya conozcas Todo lo físico Que hay en este mundo Así es Pero sí Es como Hasta te hace interesante A ti Y pierdes la noción Del tiempo Y te diviertes Y todo esto Así es Entonces Pues sí El mindfulness Como parte de la terapia Es importante Es muy importante En 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 act En muchas Terapias conductuales Contextuales Y Pues por supuesto Que también tiene Un gran aporte Un gran impacto En los TSA Ok Me parece Una Gran explicación Al mindfulness También Hay un comentario Que hace Franco Escamilla Que tiene también Relación con esto Con que El payaso O sea El payaso En plan El entretenedor Es un niño jugando Y Y me hace mucho sentido Pues porque El payaso Lo que hace es ¿Sabes? Ser En plan Muy Hiperactivo Y Actuar como Si estuviera Solo Y Y sí O sea Me Me hace click Con la idea Del mindfulness Por lo mismo Porque lo veo Como un niño Jugando O sea Sí Sí Es como que Guau Qué Qué complicada Nos hacemos la vida Muchas veces Sí El mindfulness Es una cosa preciosa Realmente cuando Lo lees Digo Tiene Tiene muchas formas De verse Yo lo veo Como un componente En la terapia Pero también lo practico En mi vida Personal Que por supuesto Para ser un terapeuta Conductual Contextual Tienes que vivir Bajo los Términos de la terapia ¿No? O sea No puedo Sí ¿Cómo es? ¿Tú has ido a terapia alguna vez? O sea Sí Ok ¿Y cómo es tú ir a terapia? Tú como Sabes Como Ajá Como profesionista Es interesante O sea Está padre Sí Porque también está El meme este Social De que ¿Cómo que estás triste? No vas a checar tus apuntes ¿No? Sí O sea Que es muy desvalidador No No Pero sí O sea ¿Cómo es tú Vivir Ir a terapia Tú siendo psicóloga? Pues Ser yo En la máxima experiencia O sea Trato de no ser psicóloga Porque Digo La última vez Chocas con tu Estuve en terapia Fui y llegué con mis apuntes No O sea No los apuntes de la escuela Pues Pero sí De que hice mis notas De que a ver Está pasando esto 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 Y esto Y esto Y esto Y es lo que No sé qué pedo ¿No? Entonces Mi psicóloga Que también es conductista Por supuesto Que iba a buscar una Psicóloga Con tu equipo Digo Pues ya llegué Y le digo Oye mira Pues pasa esto Y pues ella se ríe mucho de mí ¿No? Porque pues es como el Ajá Ajá Es muy yo Llegar con apuntes Y decir Mira pasa esto Está aquí O le digo Mi problema Es este 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 Y este Y este Y yo no sé hacer esto Sé que es lo que yo tengo que hacer Pero no me puedo hacer hacerlo Y ya Pues trabajamos en eso Y ella sí me puede hacer hacerlo O sea Vas y haces tu tarea antes Sí Y le haces el trabajo más fácil Pero bueno Esa soy yo ¿No? Sí Esa soy yo Porque esa es Una característica mía Pero Está padre Está padre Porque a veces sí sientes Que es una cachetada En el que no mames O sea esto yo ya lo sé Sí Sí Por eso te pregunto Pues porque tú como Ya sabes qué es lo que está sucediendo ¿Por qué no puedes aplicarlo en ti? ¿No? Sí Exacto Y yo creo que nos pasa también a nosotros O sea Bueno A nosotros como arquitectos A lo mejor De hecho un profesor dijo Si yo tuviera el dinero del mundo Me contrataría un arquitecto A pesar de yo ser arquitecto ¿Por qué? Porque uno nunca sabe lo que quiere Entonces Prefiero que alguien me refleje Lo que yo estoy buscando Que yo hacerlo Y nunca terminar Porque siempre encuentro Un para O un por qué De lo que estoy proponiendo Y lo voy a hacer cambiando 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 Aparte que eso Es lo que dices De que siempre somos Siempre estamos cambiando Somos seres que están Con el tiempo dudando De todo lo que hacen Sí Es como Pues sí O sea No hay otra manera mejor De verlo Que alguien te lo dice Exacto Entonces sí Es padre Pero siempre fue así Siempre que fuiste a terapia Fue como que Desde el primer día Llegaste y Aquí está lo que estás haciendo En mi vida he ido dos veces a terapia Una Fue cuando aún era estudiante Entonces pues no llegué así como O sea Sí traía súper pensado Que era lo que Sí Quería tratar y todo eso Pero Yo recuerdo que mi primera sesión En aquel momento Fue muy incómoda No me sentí tan cómoda En ese contexto Pero al final después Las veces que fui Siguientes a ellas Pues todo bien Y Y ya pues está así Es como de Pasa esto Ajá Ok Sí Sí Y creo que sirve la pregunta esta de O sea Para ponerlos en contexto ¿Cuándo Tú recomiendas Que es viable Ir a terapia? O sea ¿En qué momento de la vida Alguien O sea Ya No No sé O sea ¿En qué momento Uno decide ir a terapia? ¿O crees que eso también Depende de la persona? Claro Definitivamente ¿Qué sería para ti el red flag De que ya tendría que ir a terapia? Pues esto suena Y está muy de manual Y todo eso Pero en el momento En el que No siento que haya congruencia Que no Congruencia con lo que yo quiero Para mí O sea Si yo me estoy viendo Que no estoy viviendo La vida que quiero Que He dejado de hacer cosas Que Me gustaban O que quiero hacer O bien Que no me estoy animando A hacer esto Que yo sé que quiero O bien Porque ha pasado algo Súper difícil Que Pues me puso La vida de cabeza Entonces son Buenos momentos Para ir a terapia Muy bien Algo con lo que quieras cerrar Lornia O sea No sé si tengas O sea Tengo Un último tema Pero la verdad Me da miedo Este Como que abrirlo Porque es un poco Digo No sé si va acorde O a lo mejor sí Que es el tema De la pornografía Ok O sea No sé Como te digo He visto mucho contenido En internet Acerca de que No La pornografía Es algo que Sabes Te crea una construcción Acerca de tu vida íntima De que no es sana O sea Te genera problemas O sea De disunción directa Etcétera Como No sé tú Como profesionista Cómo lo veas O sea Cómo veas El impacto Que tiene la pornografía En una persona A nivel profesional O sea Que te digo Es difícil ¿No? Porque De alguna manera Se ha normalizado Muchísimo esto ¿No? O sea Ya me decías Creo que El primer día Que entraste a la secundaria Que alguien te enseñó Un video porno Ah sí Claro Sí 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 Entonces No la primera vez Que vi es pornografía En mi vida Fue en el celular De un tío O sea Que por respeto No voy a decir Quién fue Pero sí Está muy a la mano Sí Está demasiado a la mano Súper a la mano Y entiendo esta onda De que ok Pues sí O sea Mucho del contenido De la industria pornográfica Que vemos Es obviamente Sexualizando a la mujer Y haciendo ver Como que el hombre siempre Predomina Es el que tiene que ser Satisfecho En este mundo Sí Claro Pero pues ahora También hay mucha alternativa Como por ejemplo Lo de Lonely Fans Que no necesariamente Tiene que tener una relación Con un abuso Hacia el sexo femenino O al sexo masculino Pero sigue siendo pornografía Pues o sea ¿Tú cómo lo abordas En ese sentido? Si alguien llega con un problema Pues problemas en sí No te da O sea ¿No te da un reflejo De la pornografía En la vida de las personas? Ajá Como tal no Más bien con Como todo Todo en exceso Sí Con la obsesión O sea Con una compulsión Que también Va de la rama Con estos excesos Que se ponen las personas ¿No? Sí Exacto O sea Ya cuando Cuando estamos pasando De De lo habitual De lo que digo Ok Esto para mí Es parte de Conocerme De Pues de esculcarme ¿No? Sí De manosearme Ajá De sentirme Decir Estoy Pues disfrutando Desarrollando mi sexualidad Empieza De nueva cuenta A ser limitante ¿No? Donde ya no me permite Establecer vínculos Afectivos Exitosos Con una persona Donde ya no me siento Que Igual Que nada me satisface Sí También sucede Con la interacción Que es Ya más Por medio internet Vaya O sea Es más Es más Como Como Venimos hablando Ahorita O sea De llenar tu Necesidad De Pues Sexual ¿No? De Ok Tengo que resolver esto Voy a mandarle un mensaje Nos mandamos fotos Y ya Quedo Y es más satisfactorio Que tener que Literalmente Desnudarte Enfrente de la otra persona Y pues Te sientes menos vulnerable También Entre otras cosas Y pues También puede generar Un conflicto ¿No? En ese tipo de situaciones Entonces Sí hay un impacto Psicológico Puede haber De la pornografía Puede haber ¿No? O sea En esos términos Como te digo En el que ya está Afectando pues Mi interacción Con mi pareja O con Las personas Con las que Pues yo quiero Vivir mi sexualidad Entonces decimos Ok Pues puede tener un impacto Pero no todas las personas Que ven porno Se ven afectadas Sí ¿No? Entonces Creo que ¿Qué alternativas se utilizan En ese caso? ¿En qué caso? O sea En el caso de que se vean afectadas De X o Y manera O sea Si se rechaza completamente O se hace progresivo O no sé Como se trata O sea Por eso te pregunto Cuando hablamos De una obsesión Por ejemplo Cuando ya es un Cuando ya te limita A ti vivir Sí, sí, sí Cuando ya estamos Siempre viéndolo O cuando no puedo O cuando no puedo Hacer otra cosa Ah, entonces Hablamos de un De una Pues de una terapia ¿No? O sea Empezamos a Disminuir A ir quitando Ahora sí como Pues como cualquier otra Adicción ¿No? O sea Con las adicciones Progresivo Ajá Progresivamente Y vemos todo este rollo ¿No? Porque al final Las personas que buscan ayuda Pues Buscan ayuda por algo O sea Realmente Quieren salir de ello Aún así Les encante Lo que sea que estén viendo ¿Me explico? Entonces pues Es ese el punto En el que nosotros Trabajamos ¿No? O sea A ver ¿Qué es lo que hay detrás Del que tú estés acá? ¿No? Y empezamos a trabajar en ello O sea Que también se puede caer En una dependencia Por no tener Ese tipo de experiencias De manera personal ¿No? O sea Ahorita también con la pandemia Yo creo que Dos años Dos años encerrados Pues nos limitaban A eso Sí O sea Hay muchas cosas Pero en sí en sí En relación como a la pornografía El impacto Creo que depende Depende de muchos aspectos Por ejemplo La edad ¿No? A la que estamos expuestos Este tipo de contenido Sí También con la edad Te vas dando cuenta De que hay cosas Que no está bien ¿Sabes? Exacto El tipo de contenido Que se ve Porque pues creo que También hay Pues distintas formas De Sí Billie Eilish Hace poquito Sacó Bueno Estaba platicando con ella Pues ella comentaba Que ella O sea Tenía como un problema Pues a la hora de Tener algo con alguien Porque se crió Con las expectativas De estar viendo pornografía Constantemente Así es Y muchas veces también En Sex Education No sé si la has visto La serie No la he visto Está padre Una muchacha también Está como que Condicionada A recrear Todo lo que ha vio En vez de sentir Lo que tenga que sentir En el momento Y hasta para la persona Con la que estaba teniendo Intercourse O sea Era como que ¿Qué pedazo? Estoy haciendo con un robot ¿Sabes? Me estás diciendo Como que cosas programadas Para que Se supone que Yo sienta bien Pero pues no No tiene mucho sentido ¿No? La idea es Tener conexión Con la persona Con lo que estás haciendo Exacto Entonces va de nuevo ¿No? O sea Es ¿Qué es lo que está Detrás de eso? ¿No? Realmente Creo que La interacción sexual Con afecto Sin afecto Lo que sea Pues va Va más allá de eso ¿No? O sea Es un Lo que yo quiero para mí Si es simplemente Para pues yo sentir Padre O conocer mi cuerpo Desarrollar Vivir mi sexualidad O bien Si ya es Por un rollo romántico ¿No? O sea De cariño De amor De pareja De no pareja Lo que sea Pues eso es lo que hay detrás Que también el amor propio Te puede limitar O no limitar Sí, claro Que influye Muchísimas cosas Que influyen En tu poder experimentarlo Y a lo mejor Por eso también La gente cae En estos Contenidos Así es Se ven limitados A caer en estos contenidos Y pues sería todo Lorenia A lo último Últimamente les estoy preguntando A las personas Que vienen aquí al programa Una pieza de contenido Ya sea relacionada A lo que hacen o no Que recomienden Digo, ya recomendaste La película Bueno, no recomendaste Ya mencionaste La película de Ken Reeves Que pues ya Las apoyamos también Entonces hay una disculpa Pero bueno Algo que tú quieras Ya sea de lo que haces tú O de lo que no Que quieras compartir Con la audiencia Pieza de contenido Ajá Un podcast que te haya Demando atención No sé Una película Algo Aparte del primer episodio Que se recuerda Que si no lo han visto Pueden checarlo en el canal ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? Es que va de nuevo Y a lo mejor Este es un problema mío ¿No? Como que temas así De lo mío ¿No? De psicología Y estas cosas Como que Si me da un poco de cringe No hay un referente Así que tú digas Ah mira A él lo conocen Y él es bueno No lo sé No lo sé En silencio Si hubiese un mal Es mil palabras No Por ejemplo Un contenido El de C-Debs Ya Ajá Ándale Exacto Exactamente Vayan a verse La serie De los videos De C-Debs No Hay una TED Talk Que es de Stephen Hayes Que Que es el desarrollador De la terapia Aceptación y compromiso Está cortita Durará No sé Como una media hora Por ahí O veinte minutos Y eso es lo que yo Recomendaría Muy bien Yo Como anarquista Voy a recomendar Mindhunter La serie que le mencioné A la orenia De todos estos análisis De asesinos seriales Por el simple hecho De que son asesinos seriales Sino por la fundamentación Que tiene el investigador Con base en las teorías Freudianas y del psicoanálisis Entonces ¿Dónde te podemos seguir Lorena? Me pueden seguir En Instagram Como Arroba Psicóloga Lorena Me pueden seguir En Facebook Como Psicóloga Lorena Me pueden Seguir No Nada más Tengo esas redes En la web Me pueden encontrar En www.cidebs.com Y en YouTube También En el canal De Centro Integral De Psicología O C-Debs Y te voy a preguntar Una última vez ¿Cómo? Porque se me olvidó La última vez Me estaba platicando Con unas amigas Y se me olvidó El nombre de la web Donde podías checar Más o menos Qué tipo de terapia Podía funcionar Con lo que tú estabas sintiendo ¿Puedes mencionar otra vez? Oh, sí, claro ¿Qué tipo de terapia? Sí, era así, ¿no? Más o menos En la web De C-Debs Hay artículos En donde dices Cómo escoger A tu psicólogo Todo este rollo Pero esta información También existe En la APA Que es la Asociación Americana De Psicología Y es quien se encarga Pues de regular Sí Las prácticas Entonces es muy sencillo Ustedes tienen que entrar A la división 12 Creo que es www.div12.org Y ahí viene Es la división De psicología clínica Y se mencionan Los tratamientos psicológicos Dependiendo ya sea Por diagnóstico O en orden alfabético Entonces ahí vienen todos Y están especificados Por ejemplo De que Terapia Dialéctico-conductual Para trastorno Límite de la personalidad O terapia Aceptación y compromiso Para trastornos de ansiedad Entonces Si por alguna razón Tú tienes como que La duda O tienes como que La inquietud Ajá ¿Sabes qué? Estoy padeciendo ansiedad Pues puedes entrar A la división 12 Y ves cuáles son las terapias Que tienen evidencia Para ansiedad Nada más Te da la opción De buscar por diagnóstico O por terapia Entonces ya nada más Le pones ansiedad Y te van a decir Cuáles tienen evidencia Y así Te puedes basar En decir Ok Si yo vivo en los mochis Entonces quiero Un terapeuta act Para ansiedad Nada más pones en Google Terapia para la ansiedad O terapia act Para la ansiedad Y vas a encontrar Cideps en la primera página De Google Muy bien Ahí para que no se autodagnostiquen Para que vayan Y lleguen con su libretita De que ¿Qué está pasando? Como Lorena lo hace Y hagan más fácil El trabajo de las personas Que se dedican a esto Sí, pero yo puedo Porque yo soy psicóloga Ok Nos vemos en las siguientes semanas Espero nos haya gustado muchísimo Este episodio Tanto como a nosotros Y ya saben lo que tienen que hacer Píquenle a todos los botones Y nos vemos Bye Bye Bye